Y regresó el rey de reyes, el infamoso Smiley y los infamosos del barrio En Guadalupe es un ciclo, y la dinastía, y más los ramales Ya niña, ya viene, ya niña, ya viene ¡Echa el sabor! ¡Ay, la voz! ¡Ay, la voz! La niña, ya viene La niña, ya viene ¡Y echa el sabor! ¡El Prince Luchón, el famoso oso, la dinastía rosa! La niña, ya viene La niña, ya viene Y el New Jersey, dice el Flores, le llamamos a Gigi, y las imamosas del barrio Estás escuchando a mi grupo Y la que representa, el Papa Guerrero, a Inalir Roque La niña, ya viene La niña, ya viene Y el Prince Luchón, el Sanchez, y los infamosos del sabor La niña, ya viene La niña, ya viene La niña, ya viene La niña, ya viene